Nos perjudican a la clase más pobre que vivimos al diario Vivir, por lo tanto, nosotros pedimos que nos respeten y al mismo tiempo nosotros queremos que se lleve el censo, no es que estamos en contra, queremos que se lleve. Solo que lo único que pedimos es que el gobernador, que no paralice la ciudad de Santa Cruz porque perjudique a la clase más pobre que vivimos al diario Vivir, que realmente eso... Vivimos en plena pandemia y la pandemia nos dejó con secuela, por lo tanto, yo pienso que tiene que haber responsabilidad por parte de las autoridades. Aquí tienen que sentarse, como tanto el oficialismo, la oposición para que se pongan, ponerse de acuerdo y no pasarnos la factura a los pobres porque realmente somos nosotros quienes pagamos el plato roto de los políticos. Muchas gracias. Bueno, ahí está, básicamente, esto es lo que se vive justamente en el obelisco de la zona del Plan 3000. Hay un sector que está convencido. El mercado lo voy a mostrar. Es casi normal en esta zona del Plan 3000. Le voy mostrando, Vivir, las tiendas, el mercado... Bueno, algunas tiendas que venden productos de primera necesidad están atendiendo de manera normal. Hay micros, hay trufis, hay taxis que están desenvolviéndose por este sector. Se dice que de aquí, hacia la zona del Mechero, el tráfico es normal, no hay ningún tipo de bloqueo. El único bloqueo es la zona donde justamente le había mencionado, donde hace rato estuvimos haciendo la unidad móvil, es donde justamente están bloqueando. Y como dijeron, en cualquier momento podrían ir a desbloquear de Panera Pacifica. Vi a una persona que estaba herida ahí, un joven que estaba herido y tenía un petardo. ¿Han sido los enfrentamientos que se han dado hace momento? No sé si podemos conversar ahí de repente con él. Vamos a ir con él para trasladarle la pregunta, pero efectivamente, según lo que manifiestan, toda la gente que se encontraba acá justamente ha ido a ese sector. Vamos a ver si están en lo mismo. Ahí está. Nosotros lo que queremos es que el pueblo trabaje. ¿Dónde está? Una consultita, ¿ustedes fueron las personas quienes en la mañana fueron a, bueno, en este caso a desbloquear la zona? Sí, esta mañana en coordinación con el sector gremial, el sector transporte y las organizaciones, ¿no? Fuimos de manera pacífica a hacer el desbloqueo y la limpieza porque no estaban dejando ingresar al transporte público, ni mucho menos a la gente que pueda llegar de manera tranquila a poder adquirir los productos que nosotros ofrecemos. Fueron de manera pacífica, según ustedes. ¿Por qué los enfrentamientos? Fuimos de manera pacífica a hacer el desbloqueo, pero hay personas que insisten con este paro, ya que a nosotros nos perjudica porque un día de trabajo no tenemos. Decién hemos salido de la pandemia. Creo yo, nosotros como ciudadanos, estamos saliendo de esta crisis económica que ha dejado. Queremos la reactivación económica. ¿El bloqueo continúa? ¿Ustedes van a volver ahí? En sí el bloqueo está persistiendo, pero aquí, como puede ver, de este sector, la avenida principal, la avenida El Mechero y la avenida Che Guevara está expedita y limpia. El único lugar es La Campana, en el semáforo, pero vamos a ver nosotros, de manera coordinada, respetuosa y pacífica, a ir a desbloquear. No están permitiendo el ingreso del transporte público. Creo yo, nosotros como ciudadanos, tenemos el derecho a la libre circulación, tenemos el derecho al trabajo y estas personas no nos lo pueden quitar, ese derecho. ¿Dónde trabajan? ¿Dónde trabajan? Bueno, sabemos que el momento es incómodo, sabemos que el momento es incómodo, lo vamos a entender. Me hubiera gustado preguntarle dónde trabajan, ¿no? Claro, porque están exigiendo el derecho al trabajo, entonces me imagino que quieren llegar a su fuente de trabajo. ¿No es cierto? Es algo lógico. Bueno, gracias Isaac Santos, en cualquier momento retornamos. Yo estoy con problema en el tema del señal porque tengo un problema de audio, enseguida nosotros vamos a volver con más información en vivo. Perfecto, gracias Isaac Santos, ahí en La Campana, en el obelisco del Plan 3000, donde está este grupo de personas que está exigiendo el derecho al trabajo, está contra este paro interinstitucional. A ver, acá yo quería hacerles justamente la consulta, hemos tenido problemas en el tema de la comunicación, porque el fin de semana se hizo viral un video de un personaje muy conocido en el tema de las redes sociales, principalmente en esta zona del Plan 3000, donde, al igual que el gobernador del Departamento de la Paz, él decía, vamos a fregarles el censo, decía, a los oligarcas, a los golpistas, decía, y yo les pido a todos los residentes paseños, orureños, decía, que viven en Santa Cruz, que para el censo se vuelvan a sus lugares, que se vuelvan a La Paz, que se vuelvan a Oruro, para demostrar que Santa Cruz no ha crecido. Y yo me ponía a pensar y decía, y si ocurre esto, y si ellos vuelven y no se le asigna la cantidad de recursos que tiene que reasignarle a Santa Cruz, ¿en qué queda todo esto? Y al parecer hay gente que no entiende la importancia y el significado del censo, del saber cuántos exactamente son, para saber cuánto de plata le va a corresponder y que esto se vea en el tema de salud, en el tema de educación. De repente van a haber personas que dicen, no, pero se los roban en los ítems, pero es mucho más fácil apretarle aquí a las autoridades locales, ¿no es cierto? Por algo que vos sabés que se ha dado. Ahora, el pueblo no tiene que ser, no tiene que olvidarse de esto, se está luchando por mayores recursos. Entonces, cuando se dé la cantidad mayor de recursos a esta región, el pueblo también tiene que exigir a las autoridades locales. A ver, nos hicieron pelearnos, ¿eh? Para que les den más plata, ahora pues respondan. Y que ya no veamos todos los problemas en salud y educación que estamos viendo ahora. Ponelo por favor a este video, porque fue polémico también, y quiero que lo escuchen, por favor, ponelo el video con audio. En el censo que viene, si todos los residentes del interior del país aquí en Santa Cruz nos vamos a censar en otros lugares, los que son de Oruro en Oruro, los que son de Potosí en Potosí, los que son de Cochabamba en Cochabamba, los que son de Sucre en Surque, los chucutas, los picos verdes como yo, Pascual, en La Paz. Ahí se jodieron todo el grupo de la logia cruceña y luego quedarán sin Curul. ¿Censo quieren? Censo los vamos a dar. Saludos, yo Pascual. En el censo que viene, si todos los residentes del interior del... Al parecer no entiende lo que representa el censo, no entiende que se tiene que censar pues en el lugar donde se vive, en el lugar donde se estudia, en el lugar donde se trabaja, en el lugar donde han decidido procrear la familia, vivir. Entonces, eso es lo que al parecer hay algunas personas que no están entendiendo de la importancia del censo y para qué es el censo justamente. A ver, ¿qué están diciendo por acá? El tipo se jacta hablando de incapacidad, dice, cuando todo es a consecuencia de la incapacidad para poder hacer el censo. Espera, quería leer un mensaje que dice, ¿cuánto te paga Iber la gobernación para ser pro paro? Dice, yo dije en su momento que no me gustaba el tema del paro porque hay gente que se perjudica, el paro es como tirarte un chicotazo, como autoflagelarte, entonces no creo que sea una medida acertada. ¿Cuánto de publicidad te dan los lojeros? Dice, da vergüenza tu parcialización, pro paro. Mira, si fuera parcializado Isaac Santos no estuviera ahí dándole el micrófono y la posibilidad que puedan expresar lo que ellos piensan ahí en el obelisco, el Plan 3000, ¿no te parece? Estuviéramos solamente en una dirección, así que no creo que sea correcta, pero la respeto tu opinión. Oye Iber, pero eso pasa igual aquí en la misma ciudad, la gente... Esperamos un ratito, a ver. Aquí en la misma ciudad, la gente que vive en Santa Cruz Capital se va a las provincias, se va a su pueblo para el censo. ¿Para qué? Para que pues le llegue más dinero ahí a su comunidad. Eso no solo pasa en toda Bolivia. Y hay gente que vive aquí y porque quiere que su pueblo tenga más plata surja, se vuelve, pues de paso están un día en familia. Entonces eso ha pasado y creo que sigue pasando. Y yo lo he visto y me imagino que mucha gente también. Ah, eso le está bien. Quiero entender lo que me estás diciendo. ¿Está bien que se haga eso? No es pues lo correcto, no es. El mismo Mario Cronenmo, en una entrevista decía de que el último censo estuvo mal hecho porque hubo eso. Hubo de gente que vivía acá, que vive acá, que trabaja acá, que se fue a su departamento de origen a censarse. Entonces eso te muestra una fotografía mentirosa, no te muestra la realidad de lo que está ocurriendo. A ver, ¿qué dice por acá? Por la Mario Flores, Ramada Antigua, dice, me están mandando videos, enseguida lo voy a leer. Poné mi audio, por favor, dice. Mire, mi querido Pelón, yo no sé de qué sorprende. Mire, ahí está pues la ignorancia en su máxima expresión. Y creo que ese señor hace periodismo o algún programa radial, ¿no es cierto? Mire, imagínense cómo desinforma a la gente. Para que vea a esa gente que no está bien informada de su entorno, pues cae en esta clase de alimaña, ¿no? Pasame un link, por favor, ya. A ver qué mandan por acá. Hay otro audio, ¿qué dicen? Caramba, es increíble, ¿no? Increíble la ignorancia de este hombre que está hablando para que regresen su gente a sus ciudades. Es que ese es el gran problema que yo vi, ¿verdad? El más se aprovecha de la ignorancia. De la gran ignorancia que tiene esta gente que lo sigue. No saben ni a qué, no saben ni a dónde caminan, ni a qué destino van estos. Creíble esa ignorancia. A ver, esperamos un ratito. Vamos a escuchar qué dice. Espera, Gurka, caramba, che. Sigue pasando. Importante pelón, de Guarnes hasta La Chonta, todo expedito. Repito, todo expedito que lo tomen en cuenta la gente. No vamos a acatar el paro. De Guarnes hasta La Chonta, dice. Hola, Iber, ¿cómo estás? Te cuento que aquí la carretera al norte, todo lo que es Guarnes, satélite, está expedito para toda la gente. No vamos a permitir el bloqueo, excepto en el remanso, para que la gente tenga consideración y lo tome en cuenta. Aquí, satélite, Guarnes, todo está desbloqueado. Ahí está, Alito, todo normal, dice, en la zona norte. Acá dice, hola, esta es mi opinión sobre Oriente Petrolero. Yo creo que Erwin Sánchez debería dar un paso al costado, está haciendo mal el equipo. Y bueno, unos saludos para ustedes. Estamos escuchando acá, desde el satélite norte. Ahí está. Un abrazo para la gente del satélite norte que está escuchando la radio. A ver mi audio por acá. Muy buenos días. Son comerciantes, Lompe. Son comerciantes, dice el cafetero. Habla de la pelea del Barça y Real, dice, y el deportólogo no ha llegado, dice, no ha llegado, lo agarra el paro al deportólogo. Hoy día veníamos a Trito, hoy día, pelón. Una consulta, pelón. A nosotros nos están obligando a ir a trabajar. Pero no pillamos, pues, en qué ir, pues, no. No hay transporte público. Y para agarrar un taxi, pues, desde donde yo vivo, a mi trabajo es lejísimo. A ver, hay días de descuento, pelón. Preguntarle a tu jefe, pues. A tu jefe vas a ver si te va a descontar o no. Claro. O sea, ¿qué querés? ¿Que yo vaya y hable con tu jefe? Ya pues, viejo. Ya pues, cafetero, cafetero. Hable usted y dígale, jefe, mire, pasa esto. ¿Qué va a haber? ¿Me va a descontar o no me va a descontar? Por ahí te sale más barato el descuento que pagar taxi a cañera. Te das cuenta, la gente que maneja el más puro ignorante, viejo, puro ignorante. Te das cuenta, no aprovechan de su ignorancia, puta, si le dicen que el sol es un ente mandado por Camacho, se la creen, viejo. Es un partido lleno de ignorantes. Ya, 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 ya. Bajale, bajale, bajale. No vamos a acatar el paro del norte todo despejado. ¿Por qué no me la despeja? ¡Uy, uy, uy! ¡Hola, mi! Leí el mensaje porque estoy preparando un contacto. Perfecto. Si todos sabemos que los masistas y el gobierno no quieren censo pues solamente por cagarlo a Santa Cruz, por no darle los recursos. Es increíble que el gobierno y todos los masistas no quieran a Santa Cruz. Y Santa Cruz es el motor de Bolivia el que produce. Papa de la Isla, Virgen de Luján y Avenida Virgen de Cotoca todo normal, dice, están reportando. No es el este de Oriente. El problema está en que la defensa, como dijo un cafetero, es mala. ¿Y qué pasa? ¿Quién ha pedido los refuerzos para la defensa? Porque existen esos apadrinados que quieren ponerse a sus jugadores para que se lo buscan y todo eso, pero son malos. Avisame si ya tenemos contacto. Perfecto. Vámonos en vivo hasta Satélite Norte. ¿Te parece cómo está el tema del bloqueo en el norte cruceño? Vamos a ir. Contacto en vivo Contacto en vivo Vamos a saludar a nuestros aliados de En Busca de la Verdad allá en el mercado de Satélite Norte. Estamos en contacto en directo en estos momentos para contarles cuál es el panorama en esta jornada de paro. Bismarck está allá? Los saludamos. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cuál es el panorama por favor a esta hora de la mañana? ¿Aló? Vamos a ver. Ahí está. Estamos observando que hay tráfico vehicular. El mercado está abierto al parecer. Esperamos un ratito. Vamos a habilitar por acá. Ahora sí. Bismarck, ¿cómo le va? Los saludamos. ¿Cuál es el panorama en esta jornada de paro cívico en Satélite Norte? Por favor. De manera normal como ustedes pueden ver en imágenes libres se encuentra lo que es el sector gremial el mercado los zapositas también trabajando de esta manera. Como vean imágenes en el centro del sitio número 3 de manera normal en que está el panorama hay tres puntos de concentración por acá en lo que tenemos entendido lo que sería la zona de Benicantes kilómetros 17 y medio y luego para el chiquillo y la rotonda sur del guano pero lo que sería el comercio y el transporte sería de manera normal. Bismarck, ¿el mercado está abierto? Está abierto, está abierto. Vamos a acceder para que se vea un poquito el comercio está normal y vamos a tener con alguien tapotista de manera normal ahí está abierto el mercado ¿Las líneas de Truffy están trabajando? Las líneas de Truffy también están trabajando los micros no sabemos hasta dónde pero están trabajando están trabajando las personas están fijando el teléfono el transporte ¿Hay bancos ahí cerca al mercado? Hay a unas escasas cuadras ¿Están abiertos? Los bancos tenemos entendido que no volvieron algunos por el tema del transporte para llegar pero también tenemos entendido que algunos estarían trabajando con normalidad Bueno, ahí vemos están ingresando al mercado les hemos mostrado normalidad en satélite norte entonces no se está acatando el paro interinstitucional que han determinado las organizaciones cruceñas en busca del censo Los Truffys trabajando normal la gente realizando sus actividades de forma normal también Gracias Bismar Excelente reporte desde satélite norte para mostrarles a todos ustedes lo que está pasando Nos vamos a trasladar a los puntos de concentración para ver cuál es la postura y espero que nos ve con normalidad la línea de micro los Truffys motocachistas y el sector de miar Perfecto Perfecto Gracias Bismar enseguida retornamos entonces con usted con más información desde la zona norte desde satélite norte la poderosa zona del norte que tiene a muchos habitantes y que están trabajando de forma normal en esta jornada Buenos días Ciber mi pregunta es para usted ¿hay alguna otra forma de protestar si no hubiera paro? dice para que perjudiquemos nosotros al gobierno y ella no nos perjudiga nosotros buenos días Iber buenos días dice zona de los lotes todo normal pero la gente no fue a trabajar está en los mercados y no hay transporte público y en la entrada a los lotes hay un grupo de azules dice parando y bloqueando contra el paro dice en el sector cardiología esperé tres meses estoy programada para hoy y no hay atención mira de complicado ahí está y lastimosamente es gente que se termina perjudicando ¿no? ¿de dónde? de la caja sector cardiología de la caja petrolera de salud esperé tres meses dice estoy programada para hoy y justo 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 cayó el paro y no hay atención bueno ahí que se vayan a censar a su departamento como dijo ese tipo tanto que se cree que se vayan allá pero que el servicio de salud y educación sea para las personas que se censan aquí en esta ciudad esa sería una buena idea no Iber así también se fregan ellos que gente más ignorante hola Iber entonces monstruo se va a volver a su tierra para el censo dice o se va a censar acá 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 esta tierra es mía el colla es el motor de Santa Cruz el colla es el motor que vive el paro Iber aquí relajado de la chupanga que le tiré ayer dice mira vos estás chocho querido hola Iber buen día algo que a mí me inquieta también Iber es que todas las empresas están trabajando los bancos están trabajando o sea el paro es para los que trabajan el día o sea el paro debería ser para todos o para nadie o sea todos deberíamos acatar pero aquí se ve que solamente están acatando la gente que vive del día porque las empresas están trabajando los bancos están trabajando y eso está mal pues Iber eso es haber tocado ese tema tratar de iluminarnos con tu sapiencia está bien está bien está bien respetamos tu forma de pensar y tu reclamo para eso estamos para escuchar lo que piensan todos ustedes vamos con la polémica que se originó por Albertina Zacaca la tiktoker mil dólares por un video de 40 segundos en tiktok lo que cobraba está bien o no mostrito usted cuánto cobra por ejemplo yo creo que es muy poco lo que cobra mil dólares más debería cobrar ¿por qué hay gente que se enoja se indigna se molesta y se indigna como dijo Alejandro Delio el capitán desconocido la gente es muy envidiosa no por lo que hagas video en el campo y te hagas viralizado la gente quiere seguirla viéndola en el campo en una en una situación humilde no pues tiene derecho a progresar hubo una persona que la llamó a su número personal la grabó y lo hizo viral el video y ahí todo el mundo se enteró de que Albertina cobraba mil dólares por un video en tiktok porque ella dijo en instagram te lo hago gratis le dijo hasta por intercambio no a ver ponela por favor primero el video donde se escucha la conversación con Albertina ponelo por favor porque fue la noticia bueno hola con Albertina con quien habló disculpe soy yo una vez le pedí su número para una cotización de una publicación para mi negocio le enviaré el número de mi representante por favor si me envió y ya hablé con su representante pero me cotizó mil dólares por un video de tiktok y 700 por un video de facebook y no sé si esos son los precios por eso quería hablarle con usted con usted siempre si lo que pasa es que como le decía yo no no me arriesgo ya tiktok ni facebook casi entonces cualquier cosa cotización los precios todo él lo maneja yo yo le pago a él tengo que pagar a otras personas entonces no trabajo sola por esa razón es que él cobra eso y eso creo que cada vez se va incrementando o algo así dependiendo yo tengo advertencias entonces lo que tratamos de hacer es cuidar mi cuenta si yo yo te lo hago la publicidad por intercambio de servicio de producto lo que quieras en instagram pero tiktok y facebook no es ese precio wow es que no pues pero tiktok y facebook es mil dólares no hay más para o los mil dólares o los mil dólares decía albertina ahora después de hacerse viral este video donde habla del preso y mucha gente que dijo ah como es puede que vive así debe estar llena de plata y todo eso ella grabó un video y lo publicó explicando esta situación explicando que detrás de ella no es solo ella hay todo un equipo de producción está el manager está el productor está el editor no es nomás ella que agarra su celular y graba digamos estos videitos mira así con velocidad rápida efectos y todo eso lo hace una persona que sabe de audiovisual entonces hay familias trabajando detrás de ella inclusive lo muestra mira al que le hizo la llamada a ver ponelo al video por favor la explicación de albertina cerro hasta que veo esto alguien quiso armar yo estaba tranquila en mi cerro hasta que veo esto alguien quiso armarme una polémica en ese video y todos diciendo albertina cobrar albertina es millonaria este señor o este chico ha venido hasta mi casa y lo he tratado con todo el respeto que se merece le he dado mi ex número porque hoy en día ya no es mi número lo ha publicado no sé en qué páginas y ese celular se quema por esta razón es que tengo que cambiar de chip cada vez público su hermosa cara para que se den cuenta que hay gente mala y su número porque él hizo lo mismo quería publicidad a la fuerza y ni siquiera era respetuoso ni caballeroso como saben yo soy la que menos publicidad hace porque siempre tiktok me bloquea cuando hago publicidad y cuando son personas buenas amables yo les hago videos gratis pero cuando son personas muy buenas yo se los hago videos en facebook en todos lados y gratis pruebas aquí hay pruebas más pruebas me envían meditas pero lo que importa es la intención igual se los hago me envían bufandas igual se los hago publicidad aquí unos brownies que me han enviado igual aquí otra prueba lotus que son mis caseritos y son tan buena gente me envían jaboncitos y yo soy muy agradecida con ellos porque yo sé que son una familia que está empezando a emprender de verdad que hay gente tan buena miren el mensajito que me envían y así tengo tantas colaboraciones que yo se los hago gratis me pondré seria yo tengo advertencia en tiktok por esa razón casi yo no hago publicidad aquí pruebas ahí están las pruebas tengo advertencia puedo perder la cuenta en cualquier momento si uno más me da cuenta que estoy haciendo publicidad y con todo lo que he aprendido en este proceso me he dado cuenta que hay gente muy buena pero también hay gente mala que se trata de aprovechar y hoy por hoy para esas personas malas más que todo tengo un equipo por detrás aquí ven mi cara pero tengo un equipo atrás hay gente que te quiere ver la cara hasta en papel él estás en la jugada entonces necesariamente hay que pagar un abogado hay que pagar muchas cosas estoy agradecida porque de una manera indirecta estamos dando trabajo y su trabajo de ellos no es gratis todo lo que han aprendido en la universidad no tiene que ser gratis y para ese chico que dice que le han querido cobrar harto yo te hubiese ofrecido instagram pero ha sido muy grosero un maleducado y un no sé qué decirle porque hasta publicado mi ex número pero no te digo nada me llamaba cada rato por número privado por un lado me has hecho perdería el chibiá que no puedo hacer nada que te vaya bien y que nadie te ha no me explica justamente lo que había ocurrido y por qué cobra lo que cobra oye mira mostrito pensalo mostrito estamos perdiendo plata como estamos perdiendo plata mostrito es cuestión de meterle un poco más de entusiasmo no más porque está de moda esa onda esa onda está de moda está de moda está de moda y tiene que aprovechar tiene que aprovechar en cobrar bien yo creo que hay que defenderla hay que defenderla ¿sabes cuánto ella debería cobrar? 3.000 a 5.000 dólares debería cobrar por publicación pero que se defienda sola tiene casi 6 millones de seguidores ya tiene 6 ya puede defenderse solita no necesita creo yo que nadie la defienda pero quien fue uno de los primeros en defenderla fue un tiktoker argentino que justamente decía y comparaba a Albertina con otra tiktoker argentina que tenía casi la misma cantidad de seguidores y dice que cobra mucho más plata al mismo tiempo que Albertina anunciaba de que podrían ser sus últimos videos estos que va a publicar en tiktok ponelo en el siguiente video para que podamos escuchar para los que dicen que me está haciendo millonaria por hacer publicidad una vez al año en serio en este año hice una y me quitaron la cuenta les muestro donde guardo tanto dinero de esa este turnil está sellado lleno de money de yuyu este es de todo argentino y donde guardo los dos los dólares pues aquí está lleno están los bolivianos por su colorcito como los 100 pesos pues ya no volveremos a hacer public public porque ya no tengo donde guardar mi money lo siento no puedo decir la palabra completa porque tiktok me ha eliminado mi otro video solamente por decir public public creo que ya me quitarán la cuenta tal vez estén mis últimos videos lo siento yo no tengo ni derecho a tener representante pero cuando me manejaba sola porque te tengo que pagar en el campo no se necesita dinero para vivir disfruten mis últimos borradores posiblemente sean los últimos videos que suba por aquí se olvidarán lo que pasó hace un mes con la cuenta de Albertina que la bloquearon por hacer una publicidad eso nadie se acuerda y a nadie le importó ¿no? digo esto para que vean lo que ella dice es cierto esta misma cuenta AC English pone el video de Albertina cuando lloraba porque le dieron los billetes falsos cuando estaba trabajando y luego pone ay pero ahora cobra mil dólares es que todos pensamos que mil dólares es mucha plata pero veamos que es lo que es de Albertina vamos a compararla con una de las mejores de TikTok la más top de todos Domelipa hago esto para que tomen conciencia a mi en las visitas tiene un millón tres millones cuatro millones ocho millones los videos de visitas acá está la que cobra caro la estafadora la maldita 16 millones dos millones tiene casi las mismas visitas ocho millones por video preguntarle a la Domelipa cuánto cobra por post preguntarle aseguro que mil dólares poco y si ella del pasado todavía no era famosa y no generaba ingresos eso no te da derecho a scratcharla y a decirle a que es de todo que no es humilde que es lo otro ella se volvió famosa tiene un montón de seguidores y tiene derecho a cambiar su vida tiene derecho a cobrar lo que corresponde y miren lo que realmente tendría que cobrar te cobró barato este cotizador te va a ver en internet y esto es lo que te promedia lo que es justo un precio justo ni caro ni barato justo miren lo que debería cobrar Albertina entre 3.400 dólares y 5.700 casi 6.000 dólares por post y esta cuenta que la anda scratchando a Albertina porque su representante y la cantidad de views que tiene el video por ejemplo ese cotizador a nosotros nos cotiza que tenemos que cobrar de 4.000 a 6.000 dólares ¿no? salió un tiktoker argentino a defender a Albertina en las redes sociales hay opiniones divididas hay gente que dice no como puede ser que cobre tanto y que se muestra así hay gente que dice vale vale y que tenemos que apoyar porque es boliviana y más bien tenemos que sentirnos contentos de que alguien que comenzó así en un lugar alejado de la ciudad en un lugar donde no había internet ahora ha surgido y llega a codearse con grandes influencers a nivel internacional ustedes lo han visto lo acaba de comparar el tiktoker argentino una de las mayores influencer tiktoker en argentina que casi tiene las mismas cifras y eso que a Albertina le gana ¿no? en algunas vistas de algunos videos quien también salió a defenderla fue el capitán desconocido el capitán desconocido Alejandro Deliu pero más que salió a defenderla creo que salió a ofrecerse porque dijo que su manager no está haciendo bien su trabajo no está haciendo bien su trabajo dijo el capitán desconocido a ver ponelo por favor ponelo con audio desde el inicio para que escuchemos a ver ahora lo hago en video lo he escrito en facebook pero ahora lo digo en video si alguien tiene pónganse a pensar si alguien tiene 5.9 millones de seguidores en tiktok como nuestra querida Albertina Zacaca me parece realmente demasiado poco cobrar mil dólares por promoción es decir que ahí el manager de Albertina no está haciendo un buen trabajo además que todo ese dinero se descuenta o se reparte en un equipo entonces me parece que ahí el manager no tiene idea de lo que está haciendo por otro lado este chiquito que hizo la llamada cobarde y además la grabó deslealmente si no puede generar mil dólares en tres meses con una empresa con un negocio quiere decir que no tiene idea del negocio que no sabe lo que está haciendo que es un inútil un incompetente y que si no puede pagar para promocionar su negocio tiene que buscarse otro rubro porque realmente si tienes un negocio y no puedes generar mil dólares en tres meses quiere decir que no sirves para el negocio que eres un inútil entonces mi apoyo total para Albertina me parece muy bajo lo que se le ha tratado de hacer ella ha trabajado duro para crear sus contenidos y los contenidos le han dado resultados y tiene todo el derecho de mejorar su economía y de tener un progreso y tiene todo el derecho de guardar su plata en el banco o en un cajón hasta que ella quiera y le dé la gana de usarla y nadie tiene por qué exigirle que viva en la pobreza siempre personalmente siempre he dicho que todos la apoyan o se ríen de la pobreza de Albertina pero ninguna de las empresas que le sacan dinero con su imagen le genera una mejor vida le da una casa le da un auto le dan puro baratijas puro tonteras para promocionar sus marcas y eso me parece una falta de respeto entonces mil dólares vuelvo a repetir es una miseria tienes que cobrar más a Albertina y al tipo que ha hecho la llamada qué desastre qué vergüenza chango no sirves para nada eres un inútil ni siquiera das la cara y pones tu nombre claro el manager no sirve está cobrando muy poco mil dólares es muy poco dice tiene que aprovechar Albertina ahora es cierto lo que dice también generalmente se le da baratija pues nadie le da una casa nadie le da un auto él ya continúa viviendo en el campo o no mostrito o ya es platuda Albertina ella es su amiga yo hablé con ella hace dos semanas atrás y ella me dijo que sigue viviendo en el campo sigue viviendo en el campo no tiene departamentos no tiene autos no tiene pero si le estaba comenzando a ir bien es lo que ella me dijo está comenzando a levantar vuelos sí digamoslo así está comenzando pero su meta de ella es primero a llegar a su abuelo su papá y ella recién porque mucha gente le criticaba por ejemplo aquel capítulo que se hizo muy viral hasta Internación no sé cuántos millones y llegó a reproducciones ese video cuando rompía el billete de 100 bolivianos falso que decía que eso era una semana de trabajo de ella y de su familia y eso de repente ha choqueado en algunas personas porque dicen cómo está llorando por 100 pesos y se cobra 1000 dólares digamos ahora hay que entender que todo lo de las redes sociales todo lo de la televisión todo pues es parte de una historia que se muestra muchas veces porque aquí hay un mensaje que dice lo que nos indigna es que se haga la pobrecita dice y sin embargo está cobrando tanta plata pero es como yo le digo a la gente que a veces me reclama y me dice oye mira ese monstruo no sabe escribir mira hermano le digo no sé si tratarlo a monstruo o tratarte a vos porque uno elige nadie te obliga nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice mirame o te dice seguime vos decidí si seguís o no seguís a una persona vos decidís si mirás o no mirás su contenido de una persona que te tiene que importar la vida de otra persona si hay mucha gente que le interesa y como decía Alejandro se ríe de la pobreza se ríe de sus chanchitos se ríe de sus gallinitas se ríe de cómo cocina sin tener una cocina sin tener garrafa bien por ella pues si hay gente que le gusta ese contenido bien por ella y por más que llegue a tener dinero por más que vive en una mansión esa es la historia que muestran redes sociales esa es la historia que muestra y la historia que quiere mostrar ahora el día que la gente deje de mirarla o deje de seguirla ya va a tener que cambiar la historia ahí ya no va a tener que mostrar esa historia pero mientras siga funcionando pues le mete obvio porque le funciona le genera es idea de ella hacían algunos memes inclusive con una tela para croma una tela verde ahí pero eso es falso pero lo puede hacer pues lo puede hacer lo puede hacer a ver un ejemplo claro el tema del chavo del ocho por ejemplo ¿no? que no tenía plata que no comía esa es la historia que se vendía y la historia que se vendió y ese pobre chico que no tenía para comer que vivía en un barril fue lo que le dio la millonada de plata que obtuvo las mansiones y todo lo que tuvo en su momento porque alcanzó cero de los 10 millonarios de México pero él pero él continuaba siendo el niño del barril él continuaba en la historia él continuaba no es que cambió a ser un niño rico ¿no es cierto? entonces es lo mismo de repente hay alguien que me va a decir pero esa es serie de televisión sí y esto que hace Albertina es como una serie de redes sociales así es entonces es lo mismo es la historia que se vende ahora es depende de la gente pues si la sigue o no la sigue si continúa mirándola no continúa mirándola y si continúa haciendo que ella genere la cantidad de ingresos que genera sí ¿no? y aparte de lo que cobra a lo que cobran otras personas que tienen la mitad que diría su nombre no es nada no es nada así que no se quejen acéptenla como es y vean sigue su contenido a ver ella es pobre y cobra como ella dice porque detrás de ella hay quien edita sus videos ella no creo que sepa de esas cosas entonces debe cobrar para ella y por quienes le ayudan dice primero que Delio deje la la naturaleza dice que lo tiene todo alborotado y segundo que se rape la cabeza y la barba que no le da ese estilo mesías dice está ahorrando a Albertina y se casará con un monstruo no puede ser su amigo el manager está robando de repente de repente también ahí ese amigo monstruo siempre amigo de los millonarios o sea estamos perdiendo el tiempo dice mi hijo está estudiando quemando pestañas y los tiktokers no te aseguro que no todos los tiktokers no ella de repente sí pero si ves la cantidad de reacciones que tiene la cantidad de seguidores no cualquiera pues lo tiene hay empresas grandes que invierten mucha plata en redes sociales que no llegan ni a la cuarta parte de seguidores que ellas tienen es por eso que hay una telefónica que apostó por su imagen y le fue mejor que nunca claro oye activamos la protesta ya la gente quiere protestar vamos a hablar si me te quiere hablar mucho ¿qué pasó? ¿por dónde te viniste? nada me vine en moto en moto si mi amigo me trajo un saludo para Mirko Zavala que está afuera ahí él me trajo en moto así que Silvestre ¿a qué hora se va a platini o no se va a platini están sus horas contadas están sus horas contadas la dirigencia está molesta Ronald Errales está molesto por lo que pasó con los resultados porque el técnico y el equipo no le gana a nadie si es un equipo que no juega nada y eso ya va por la idea del técnico si el técnico no le da una idea de juego al equipo y el equipo hace lo bochorno que hace en cada partido se tiene que ir y a veces los cambios son buenos están las horas contadas están las horas contadas y hay que nomás decir tres bueno seguimos hablando oye mirá si hablando de la plata que encantarles hablar de la plata Marquina cobra cinco mil verdes y si es con Gaby cobra ocho mil verdes dice por evento ¿qué te importa a vos? oye me estaban preguntando igual por si acaso los canales de televisión cobran por segundo si cobran por segundo si no me equivoco son doce dólares por segundo las redes importantes por ejemplo las redes importantes que ya me imagino que ustedes saben cuáles son doce dólares tu publicidad salió uno dos ya tenés veinticuatro dólares si que padre así yo lo vi eso en una cadena y con la cadena así doce dólares si doce dólares diez dólares algo por ahí cinco cinco no subió creo que es algo algo de doce y monstruo cafetero cuánto está también y claro hay otros canales que te cobran cinco digamos no dólares por segundo o sea sale uno dos ya debes diez dólares para los que estaban preguntando sobre la cafetería más o menos des en cuenta si ya somos los número uno vamos a la protesta la protesta cafetera vamos a la protesta cafetera señores que quiere decir la gente este pueblo envidioso este pueblo que le importa lo que pasa con el prójimo que quiere decir vamos con la protesta cafetera que dicen acá yo protesto porque el pelón cobra cargos en su publicidad la anterior vez le hablé y le hablé y me dijo no hermano no te puedo bajar de este precio miren eso falta pero vale burré dos mil pesitos al mes por favor si no podés pagar eso es porque no se el vispa al negocio dijo alejandro delia no se el vispa al negocio no a ver a ver pasame un link por favor no tengo ni el odio de protesta no sea malo protesto contra monstruo dice antes hacía publicidad por un cuarto de pollo y ahora piden dólares dice protesto protesto porque silvestre tenía que irse al la congeladora hoy día pero hoy es jornada de paro pues mañana protesto protesto y ver porque esta camba de porra no me deja salir a trabajar quiero aprovechar y me tiene aquí encerrado protesto contra esos yuncus que dicen queremos ir a trabajar vivimos de día al día y están ahí parados en la rotonda queriendo pelearse con los del otro bando y contra silvestre que dice que platini tiene la hora contada y él también la tiene es una gata ese yo protesto porque Iber gana ese monto en el sebo y cuanto ganas por la nalga Iber moderante moderante protesto protesto porque yo trabajo cerca de mi casa así que me tengo que trabajar normal tuvo que ir a trabajar señora ni modo protesto protesto por los bloqueadores que están borrachos y drogados es un abuso video no puedo publicar audio oye Iber yo protesto protesto contra la alcaldía le dieron un reconocimiento ahí a la página de nuestro amigo Caluchito y ahora esa página ya no no habla nada mal sobre la alcaldía ya este pobre Caluchito debe estar revolcándose ahí en el cielo no sé no sé no hablo para la gente yo buen día yo protesto porque el que tiene la hora contada de ayer es tu lado y que mañana todo volverá a ser normal la hora contada volveremos y queremos unión y te vamos a sacar la mierda oye 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 hablando igual se va a ir platinín yo protesto pero protesto por esos bloqueadores miércoles que no bloqueaban bien carajo ya me está llamando a mi jefe y dicen que hay trubismirco que huevada que huevada vaya 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 a laburar protesto 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 porque el día sábado todas las mujeres me subían con el cabello mojado al auto no sé qué pasaría me muerto el auto protesto mira está lloviendo protesto porque no están trabajando no están por youtube dice yo protesto protesto porque la dirigencia de Oriente Petrolero siga aguantando a este arrogante de platinillo no sé cuánto ahora deberían volarlo a ese hijo de su mamá no hay plata no hay plata para votar a protesto a ver qué dice la gente acá protesto protesto por los pasajeros ratas sobre que hay que desviar algunos puntos y quieren pagar baratos que desgracia la carrera de 20 le digo 40 y no quieren ni que mejor me voy a buscar otro pago que tenga plata creo que la cafetería igual está haciendo más Pelón creo que cobra 2.000 bolivianos por mención al mes las empresas está haciendo más tu trabajo Pelón muy barato les voy a triplicar el precio ahora Pelón yo protesto por vos Pelón porque vos decís que te debes al pueblo y para el pueblo y no puedes decirle al pueblo cuánto cobra la cafetería ya le dije por publicidad de Pelón y esa Albertina esa caca viejo ni en pelea de perro la había escuchado yo y recién mira me estoy enterando que ya estás viendo esa cueva protesto protesto porque solamente un día de paro no pueden ser 21 extraño a la señora que cocinaba rico en mi rotonda para todos aquellos que piden irse la fecha del censo al interior qué pena de comentario y qué manera de mostrar ignorancia dice se van de paseo justo para ese día y después vuelven a Santa Cruz después del censo se vuelven todos nuevamente al departamento donde están radicando de manera fija pero está protestando por eso a ver más protesta a Luisina ese mayorencita que salía a bloquear la calle ahí salito protesto protesto ah te lo vas a llevar a Platini váyanse una vez por favor así nos hacen un favor vamos juntos con Platini protesta protesto protesto porque trabajo de guardia por el Piraí y vivo en el noveno anillo de la Kumabi y estoy haciendo 24 mamá ni modo no queda otra que quedarse protesto protesto por todo eso chupa del Camacho que hacen bloqueo en la avenida protesta protesto protesto porque yo al diente lo he visto saliendo ahora de un motel en una moto con un tipo por eso llegué a estar de la cafetería estaba en un 5 letras protesto 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 por todo eso que dicen que son los masistas tienen la culpa son los chupa del Camacho ahí está listo protesto protesto porque todos esos bloqueadores de miel se llevaron mi goma Iber se llevaron mi goma la goma que estaba bien buenos días Iber yo protesto por todos esos policías de la epiceida ya de la red radial 17 y medio que son unos corruptos que el día de viernes nos quisieron por amigos bolivianos pero gracias a Iber gracias no lo lograron nosotros le denunciamos diciendo que iba a venir la prensa que iba a venir la cafetería gracias Iber muchísimas gracias a su persona por guiarme enseñarme a no dejarme con estos policías corruptos tienen que aprender ustedes porque no es necesario que nosotros vamos ustedes tienen que hacer prevalecer sus derechos y si no han hecho nada pues no tienen nada que temer ¿no es cierto? yo quiero agradecerle al comandante de tránsito que nos atendió el día viernes a la señora querían sacarle mil bolivianos para liberarle el auto por un accidente una colisión por alcance que dio su papá por unas fallas en los frenos mil pesos quería además el señor ya había pagado todos los daños la otra persona se había ido y querían sacarle mil bolivianos y eso no se puede ustedes tienen que hacerse respetar siempre en el marco de respeto obviamente ¿no es cierto? pero tienen que hacer prevalecer sus derechos eso es lo que tiene que aprender la población protesto, protesto contra los dirigentes y el presidente realito que se sintieron ofendidos que por el título que le puso el deber es que más bien debería darle vergüenza y hacerse a un lado ya que no son capaces de sostener un club es esa dirigencia ¿no? sí hay otro audio protesto, protesto porque yo quiero ir a trabajar pero mi mujer no me deja me dice papi quedate aquí protesto, protesto para ese Pacualín si no le gusta Santa Cruz que vuelvan a su tierra y que se queden en el censo cuando lo toquen y no vuelvan más por favor, gracias protesta que vuelvo campeón no, no, eso no es protesta a ver, sigue la protesta ponle a mi protesta por favor dice vamos a escuchar protesto que me tuve que ir a trabajar de guardia aunque sea tarde pero ya llegué llegó al trabajo que es lo importante pobre protesta protesto, protesto porque el campo no, no, no sale a desbloquear ahí está listo más protesta voy a pelo un protesta que mi maría no me da en las noches ay ya señora qué pena señora protesto yo no cumplo protesto contra el paro yo protesto contra esa gente miércoles que tomé un atajo para venir a pillar de mi casa y resulta que están los perros libres libres los perros miércoles me han hecho correr qué huevada a ver más protesta que dicen acá protesto, protesto por el maldito minuto 90 debería haber sido 95 caramba a ver vamos protesto oye le voy a pegar a Silvetro te estoy diciendo no te vas a meter le voy a pisar la cabeza está jodiendo de salsa listo oye vamos a Montero sí tenemos la unidad móvil en Montero enseguida seguimos con la protesta ya contacto en vivo contacto en vivo en vivo vámonos hasta Montero Rodrigo Salvatierra corresponsal de la cafetería está en Montero cómo transcurre esta jornada de protesta en Santa Cruz con el paro cuéntele por favor a la gente cómo está Iber cómo están todos los cafeteros tengan ustedes buenos días así es ese paro cívico promulgado por los diferentes sectores que se anunciaba el día de ayer yo me encuentro en el municipio de Montero este es el panorama a esta hora de la mañana donde están prácticamente acatando los ciudadanos quienes han venido de los diferentes distritos esto la suspensión del censo vamos a hablar con uno de los vecinos quien se encuentra aquí en este lugar también la entrada al surtidor Muyurina cómo está profesor este censo preocupa la suspensión por parte del gobierno nacional así es evidentemente la suspensión del censo significa postergar las aspiraciones y los requerimientos que tiene la ciudad de Montero y yo quiero decir lo siguiente estamos con un presupuesto con un censo de hace 7, 8 años este nuevo censo nos va a mostrar nuevas cifras nos va a llegar mayor cantidad de dinero vamos a poder mejorar salud y educación pero si el censo nos los van a seguir postergando es que nunca vamos a poder avanzar Montero es una ciudad en crecimiento Montero es una ciudad pujante por lo tanto creo que todos los vecinos debemos respaldar esto que vienen siendo los movimientos para poder exigir que de una vez por todas se lleve adelante el censo se espera de que el gobierno llegue a un acuerdo con esto se pueda realizar este censo importante para este año estimamos que sí porque en el tema tiempos mínimamente esperar a lo que viene siendo el 2024 es mucho creemos que el 2023 se puede llevar adelante este censo viendo la situación y sobre todo el trabajo que tendrían que emprender las instituciones encargadas personalmente creo que sí tenemos que exigir como ciudadanos que las nuevas cifras que nos dé el censo va a significar el desarrollo de nuestra ciudad ahí está una de las palabras de las personas quienes se encuentran en este punto de bloqueo Iber comentarte de que esto viene a ser en la entrada muy orina lo que viene a ser el municipio de Montero como también en la rotonda norte lo que viene a ser Guavirá Portachuelo el día de anoche también se manifestaba el municipio de Minero como también Portachuelo Iber Rodrigo ahora esto es en la rotonda esto es en la carretera hemos visto nos han basado imágenes que en el centro está normal la situación así es Iber en el centro de la ciudad lo que vienen a ser los centros de abastecimiento está normal todos están trabajando en ese punto de de Montero sin embargo en los diferentes puntos que viene a ser cortando esta carretera principal lo que viene a ser a la carretera Cochabamba como los demás municipios están acatando los vecinos y diferentes distritos se está bloqueando la carretera entonces en la localidad de Montero gracias Rodrigo excelente trabajo como siempre con el reporte en vivo ahí desde Montero en el norte integrado que se suma a esta movilización en la carretera como ven no hay paso hay bloqueo en este lugar que es muy importante por el paso de los camiones la gente que viaja no es cierto así es Iber nosotros vamos a estar transmitiendo en vivo todo lo que vaya a pasar en el transcurso de estas 24 horas de lo que se viene a ser este paro cívico de prácticamente las 24 horas gracias Rodrigo excelente reporte ahí desde Montero desde Montero nos vamos a ir a la doble vía a la guardia ahora si podes ponerlo el videito que te mande porque hay tensión en la zona del quinto anillo y doble vía a la guardia grupo que no está de acuerdo con el paro ha ido a desbloquear el lugar mira el forcejeo ahí con la con la pita que terminaron sacando la tensión hay agresiones empujones también esto se da en el quinto anillo de la doble vía la guardia con un grupo de personas que están en contra de este paro que ha salido a desbloquear este lugar esta zona y ha levantado todo lo que tenía en el tema de los bloqueos ponerlo en otro video por favor que es justamente el momento cuando llegan a uno de los puntos de bloqueo y lo levantan habilitarlo con audio para que escuchemos en el quinto anillo de la doble vía la guardia tensión enfrentamiento entre un grupo de personas que ha salido a desbloquear este grupo de personas que ha salido a desbloquear que está en contra del paro y ha salido a desbloquear esta rotonda que estaba siendo bloqueada por algunas personas que están a favor de esta movilización o que quieren que se respete el paro ahí está con cánticos con gritos han salido a desbloquear tensión y amagos de enfrentamientos reiteramos en la zona del quinto anillo y doble vía la guardia vámonos hasta guarnes por favor con nuestros amigos de en busca de la verdad los aliados la página aliada que tiene la cafetería en guarnes vamos a irnos hasta guarnes para ver qué es lo que ocurre en esa zona también en vivo contacto en vivo contacto en vivo vamos a saludarlo nuevamente a nuestro amigo bismar de la página de en busca de la verdad en guarnes bismar cómo le va lo saludamos buen día estamos en el punto de bloqueo ya exactamente la rotonda sur del municipio de guarnes así que de esta manera nos encontramos ya con este punto de vamos a comenzar con el presidente del comité cívico de guarnes en este instante está concentrado en este lugar junto a la bien juvenil del mismo municipio y bueno escuchar tus palabras también ya que estaría en este lugar haciendo un punto de bloqueo perfecto ahí está el representante del comité cívico en guarnes está con la gente de la unión juvenil cruceñista también estamos sentidos para la conferencia de la unión para Santa Cruz ellos en este instante estamos transmitiendo a nivel nacional la postura de ustedes como capítulo científicamente la unión polio de la unión bueno bueno buen día efectivamente estamos llevando a cargo a mandato de la cumbre de la inteligencia y no de nada si quedan hoy hasta ser escuchados cuál es la postura que ha quedado con la competencia el mandato fue un paro de 24 horas con un tema de recalorados y con el gobierno cuál es la instrucción después de este paro de 24 horas en caso de no ser escuchados se va a ir a un paro de 48 horas desde cuándo si tienen la información el mandato va a ser escalonado si no somos escuchados la próxima semana el paro ya no será de 24 sino de 48 y así sucesivamente perfecto cuáles son los puntos de bloqueo en Guarnes por favor si nos puede comentar tenemos un punto aquí en la detrás del punto principal tenemos en Valle Sánchez y en el estar activo también por favor muchas gracias bien el presidente del comité cívico junto a la unión juvenil de Guarnes aquí en el cartón de Guarnes este es en el ingreso ¿no es cierto Steven? ahora yo quiero consultarte ¿cómo está la ciudad en sí? ¿los mercados están atendiendo? ¿están trabajando de forma normal? como pudimos entrar ahora sí los comercios están abiertos los bancos están abiertos la pregunta que nos había traído también pudimos verificar están abiertos los bancos simplemente están estos tres puntos de constitución en este caso la zona azul con un bloqueo pero los negocios y todo lo que es el comercio estaría de manera normal salvo distrito 1 el tema de transporte quizás un poco encuartado a excepción del distrito número 3 solo la carretera entonces ¿no? solo la carretera perfecto hasta el centro creo que hay en forma familiar poder llegar con viabilidad libre perfecto gracias Steven le agradezco gracias a la gente de En Busca de la Verdad la página aliada en Guarnes trabajando en esta jornada de paro cívico muy amable Steven ahí está perfecto nos despedimos de nuestro amigo Steven gracias a la gente en Guarnes ahí que está trabajando en Busca de la Verdad es la página aliada de la cafetería justamente para hablar de esto nos vamos a la móvil de nuevo con Isaac Santos vamos a la móvil a ver contacto en vivo contacto en vivo desde Guarnes nos vamos hasta otro punto en Santa Cruz Isaac Santos volvemos con usted donde se encuentra zona de la avenida Bush segundo anillo aquí el punto de Ocleo firme le cuento pero también aparte de estar firme están haciendo una patajeada mira la pataca como está saliendo está clinuda o no está clinuda la pataca está clinuda o no está clinuda la pataca clinudísima más clinuda que yo ahí está son todos los que pertenecen al tema de la universidad Gabriel René Moreno están acá todos los que componen este grupo entre vecinos entre miembros de la universidad también están las autoridades que justamente han hecho posible que este bloqueo se respete que esta zona del segundo anillo donde justamente se comparte se comparte la patajita se comparte en el tema de algunas bebidas esto es en la avenida Bush no es cierto en la avenida Bush y segundo anillo donde se ha instalado este punto de bloqueo se está bloqueando este lugar y además los vecinos ahí se han acotado para hacer una patasquita efectivamente estamos con el vicerector vicerector cómo está muy buenos días cómo se maneja este bloqueo aquí en la zona bueno este paro en sí en la zona del segundo anillo nosotros en realidad venimos siempre emblemáticamente simbólicamente venimos acá al segundo anillo y Bush porque estamos prácticamente en la universidad y de verdad más bien la percepción que tenemos es de agradecimiento a la sociedad la sociedad es la que está reconociendo que debemos reclamar lo que nos corresponde por derecho a todos este paro no tiene identidad política no es de ningún gobernador alcalde universidad es de todo el pueblo el comité cívico ha sido lo que ha ayudado a nuclearnos pero esto es absolutamente cívico de todo todos los recursos que se obtengan nos va a beneficiar a masistas no masistas verde blanco de todo porque eso es lo que estamos pidiendo y hay que agradecer y felicitar de verdad a toda la la juventud la gente del pueblo que está catando disciplinadamente no se dejen por favor confrontar eso es lo que están buscando desvirtuar la la fuerza de este paro ciudadano con las confrontaciones no nos dejemos amedrentar como le decía y nos dejemos provocar en este caso eso es lo que le iba justamente consultar con relación al tema de los enfrentamientos que se han visto en la zona del plan de mil zonas muy rebeldes en la zona de la santo tumón todo lo iba a la guardia hace un instante ha habido enfrentamientos que le dice a la gente mire lamentablemente el ministro de desarrollo en vez de venir a buscar que nosotros busquemos diálogo ha venido a armar a gente para confrontar a los mismos cruceños o sea eso es de facto queridos amigos que ustedes no se dejen utilizar por estas autoridades malos cruceños que se dicen ser cruceños pero no ejercen el cruceñismo el cruceñismo el cisismo se lo ejerce no se dice de boca para afuera aquí estamos defendiendo los recursos de todos los bolivianos porque esto no es de un partido político y debe ser para todos les pedimos por favor no se dejen influenciar estamos luchando por ustedes mismos nunca Santa Cruz consiguió nada gratis ni fácil ha sido con lucha y hoy día no va a ser la excepción esto es el inicio el gobierno tiene que bajar tiene que escuchar porque somos parte importante de Bolivia y este beneficio va a ser para todos Bolivia ahí está la palabra del vicerector justamente miembro y también todos los que componen justamente este grupo que está en la zona del segundo anillo antes que lo dejés al vicerector porque hace un momento estábamos con el comité cívico en Guarnes y nos decía de que no de caso de no ser escuchados esta semana la próxima se ingresaría un paro de 48 horas no sé si lo podés consultar al vicerector ya que el rector de la universidad es el presidente del comité interinstitucional efectivamente yo estoy haciendo tiempo justamente y ver por qué él se encuentra en una llamada telefónica que ya acaba de terminar le voy a hacer la consulta vicerector cómo está muy buenos días bienvenido a la cafetería ahora la pregunta es clara y concisa porque ya hemos visto todo lo que ha sido el desarrollo del paro por lo menos hasta esta hora en la zona de Guarnes han confirmado y han dicho que si no se realiza una posición efectiva con el tema del paro para el tema del censo del 2023 estarían ingresando un paro de ya no de 24 de 48 horas ¿cómo lo tomaría usted como representante de este comité interinstitucional? mire este en realidad este paro es resultado de las decisiones que tomó la cumbre donde participaron más de 360 instituciones nosotros habíamos advertido oportunamente al gobierno de que le dábamos plazo una semana para poder sentarnos para que envíen sus técnicos y poder dialogar sobre la realización del censo lamentablemente no hemos tenido respuesta ya estamos en el paro esta medida ha sido adoptada pero siempre pensando en no lastimar a la población le hemos pedido a la ciudadanía que se quede en su casa que no responda a por ahí provocaciones que puedan surgir de algún sector yo estimo de que esta comisión debe volverse a reunir después de este paro no sé si será mañana o será el jueves después de que tengan la reunión de los alcaldes con el con el presidente y ahí tengan que tomar medidas siempre pensando en el bien común sabemos que un paro no es bueno sabemos lo que significa un paro hay gente que vive del día a día sabemos que hay personas que tienen obviamente obligaciones que cumplir pero yo quiero decirle a todos a los comerciantes a los transportistas a los policías a los militares saben que el censo al final de cuentas se va reflejar en mayor hospitales en mayores escuelas en tener mayores posibilidades como universidad pública para recibir a sus hijos entonces el censo favorece a todos yo no quiero que se mezcle lo político con lo técnico nuestra posición es técnica y yo le pido al gobierno manden a sus técnicos estamos con las puertas abiertas lo vamos a esperar aquí en la universidad nosotros hemos presentado un cronograma para que se realice el censo el 28 de junio si ellos consideran de que no tiene el suficiente sustento técnico vengan debatamos y aquí de cara al pueblo digámosle la verdad bueno Iber ese es el sentir que se tiene actualmente el vicerector lo está escuchando en estos momentos háblele por favor está con usted vicerector como le va buenos días sería lo ideal no es cierto lo que usted dice que esto no se convierte en político que no comiencen los de la derecha los de la izquierda sino sea una cuestión técnica porque Santa Cruz necesita la realización del censo por los recursos económicos que no se le está dando según lo que le corresponde a la universidad al municipio entonces esto es importante que la gente lo pueda entender es una cuestión técnica ¿ha habido acercamiento en estos días en estas últimas horas con la gente del gobierno nacional? buen día bueno aquí le habla Vicente el rector de la universidad perdón rector la verdad que no hemos tenido acercamiento nosotros desde el mes de febrero venimos cursando una serie de notas pidiendo reunión porque consideramos que el censo no es un tema político es un tema que tiene que tener un contenido técnico por eso es que nosotros hemos pedido estas reuniones no hemos tenido respuesta este fin de semana hemos estado en La Paz hemos hecho conocer nuestro cronorama con una nota y hemos dejado en despacho de presidencia pero no hemos tenido respuesta pero fíjense lo que son las cosas hemos visto uno o dos ministros dando vuelta por aquí por la ciudad cuando ese dinero que gastaron en trasladarse de La Paz a Santa Cruz para organizar grupos de choque podrían haberlo destinado para mandar los técnicos para poder conversar con nosotros sentarnos en una mesa de cara al pueblo y darle una respuesta técnica y este censo si se realiza bien va a favorecer a todos los bolivianos pero si se hace con un criterio político no va a favorecer a nadie yo he manifestado que el resultado de este censo va a favorecer a los masistas a los no masistas porque todos ellos necesitan educación salud servicios básicos caminos y necesitan que esta universidad siempre esté con sus puertas abiertas para atender la demanda de una juventud que quiere y busca profesionalizarse ahora rector el día viernes usted participó de la reunión con el presidente ¿cuál fue el ambiente? usted planteó esto de la modificación de la fecha para junio del 2023 para la realización del censo en realidad la invitación fue con un tema específico para hablar de ciencia y tecnología la verdad que ahí hablamos muy bien con el presidente y los rectores se ha decidido inclusive crear un consejo nacional de ciencia y tecnología crear un fondo concursable para quienes deseen hacer investigación en ese lado fue muy positivo tangencialmente se tocó el tema del censo pero obviamente yo no he ido a una reunión de amigos yo hice conocer por escrito la posición de la comisión y de la universidad y será también por escrito que ellos me respondan a esta iniciativa a esta propuesta a este cronograma que nosotros hemos dejado en despacho de presidencia del ministerio de planificación y del INE usted es el presidente del comité interinstitucional de defensa del censo rector hasta que hora exactamente es el paro el día de hoy a que hora termina el paro bueno después del mediodía nosotros haremos una evaluación hasta el momento yo estoy muy satisfecho con el paro hemos hecho un recorrido por algunos lugares saben que no hay bloqueo el paro es una decisión que ha tomado el ciudadano de quedarse en casa eso realmente es generar conciencia de la importancia que tiene el censo para todos los bolivianos evaluaremos seguramente al mediodía y ahí vamos a determinar hasta que hora va a ser el censo nuevamente agradecerle a la población por acatar disciplinadamente el paro y pedirles mil disculpas si hemos generado algunos inconvenientes en algunos sectores de nuestra población ahora rector se habla de un paro escalonado el próximo podría ser de 48 horas y ustedes son conscientes que esta medida de paralizar perjudica a la gente que trabaja del día a día que es la gente que ha protestado más en las redes sociales que se le dice a esas personas porque al fin de cuentas el paro perjudica a todos hay gente que estaba reclamando por ejemplo decía a nosotros que vivimos del día a día nos perjudican pero hay grandes empresas en el parque industrial que están trabajando ¿cómo se puede ver este tema? Miren lo primero que nosotros debemos coincidir es que el problema no está en la comisión interinstitucional solo necesitamos la voluntad política del gobierno para conversar con nosotros no les cuesta nada bajar ellos tienen los medios los recursos pueden en este momento si quieren enviar una comisión para discutir técnicamente el tema del censo lo que pasa es que hay un capricho de parte del gobierno tratan de estigmatizar esta postura de la comisión de la comisión interinstitucional tratando desde virtual y diciendo de que es una posición política por favor nosotros no tenemos color político partidario desde el mes de febrero hemos enviado nota suficientemente han tenido el tiempo para venir a conversar con nosotros seguimos esperándolos si ellos quieren hoy mismo podemos solucionar este tema si llega la comisión rector se levanta el paro claro vamos a ver cuál es la postura que tiene la comisión nosotros queremos que el pueblo se entere el contenido y el resultado de esa reunión que se puede hacer entre los técnicos y la comisión interinstitucional pero estamos con las puertas abiertas para escucharlos oiga pueden venir si quieren hoy en la tarde en la noche mañana lo vamos a esperar y si no vienen seguramente mañana nuevamente vamos a cruzar otra nota invitándolos al diálogo voluntad es lo que se necesita para que no nos perjudiquemos todos voluntad por parte del gobierno para poder sentarse a dialogar como lo decía usted muy claramente gracias rector muy amable por este contacto gracias a ustedes y la verdad es que los medios de comunicación juegan un rol fundamental en esa comunicación que debe existir entre esta comisión interinstitucional y la población nuevamente agradecerles por la cobertura buen día ahí está gracias el rector de la universidad Gabriel René Moreno Vicente Cuellar y además presidente del comité interinstitucional es claro no Isaac se necesita voluntad y de repente tiene algo de razón en lo que dice han desplazado ministros desde el gobierno central a que vengan a Santa Cruz hay toda una movilización con grupos que están recorriendo la ciudad si de repente esa voluntad la plasmaran en juntarse con este comité institucional ver las fechas de repente se podría llegar a una solución y no estaríamos en esta medida que perjudica a todos efectivamente Iber lamentablemente usted lo dijo voluntad eso es lo único esa es la palabra que creo que refleja el tema de todo lo que se está viviendo en el departamento de Santa Cruz todo el pedido por las instituciones que ya se han reunido y han adoptado esta medida volvemos a lo mismo y siempre vamos a repetir nosotros no estamos ni de un lado ni del otro estamos en la parte media y estamos mostrando la balanza que tiene justamente la gente que apoya esta medida y la gente que no está apoyando definitivamente este paro por un tema económico o por otro tema político entonces se refleja directamente la voluntad del comité interinstitucional al definir que están abiertos al diálogo en cualquier momento a cualquier hora ellos están dispuestos a recibir la comisión de la ciudad de La Paz que puede llegar aquí el ministro inclusive de obras públicas que ya que está aquí en Santa Cruz puede darse un pasito por acá segundo anillo avenida Bush para justamente tener ese acercamiento y ver que al final de cuentas el interés de la población se refleje como normalmente lo dice el rector no es cierto tiene que reflejarse el interés la intención de acercarse yo encuentro un común denominador en casi todos que es el tema del trabajo el tema de poder trabajar esta medida no le gusta a nadie a nadie le gusta parar a nadie le gusta no ir a su fuente de trabajo a nadie le gusta dejar de persigir las ganancias durante un día a nadie le gusta esto entonces tengan una lectura de lo que quiere la gente la gente los ha elegido para que ustedes solucionen los problemas que tiene la población y se soluciona hablando se soluciona dialogando la invitación está abierta a la CIA el rector de la universidad que es el presidente volvemos a reiterar de este comité interinstitucional que tiene en Santa Cruz luchando a favor del censo la invitación está abierta llega a la comisión se suspende el paro nos lo decía entonces es cuestión de voluntad lo volvemos a decir y ojalá la voluntad pueda primar entre las personas encargadas de solucionar este problema gracias Isaac Santos muy amable excelente reporte bueno por si acaso si llega a la comisión le voy diciendo que hay patajas todavía que se venga por acá se la va a invitar patajitas le van a invitar patajitas no es más mire le voy a mostrar yo sé yo sé que usted quiere probar no yo sé que usted quiere probar le estoy mostrando aquí está la patajita yo sé yo sé que usted quiere probar mira esto esto es belleza querido yo sé que usted quiere degustar ahí quiere probar el punto de bloqueo que no haya patajas no es punto de bloqueo ahí está mire mire de clinura que está buenísimo qué rico se ve muy buena la patajas segundo anillo avenida Bush que se venga a la comisión que se venga a la comisión de acá que venga de una vez se adueñó de la olla ya lo dejo desayunar Isaac ya lo dejo desayunar enseguida retornamos con usted perfecto me voy a otro lado porque hay que trabajar hay que seguir trabajando el motivo mérito perfecto gracias Isaac Santos excelente reporte conversando con el presidente del comité interinstitucional que está en la lucha por el censo en Santana oye tengo un aviso importante esperamos un ratito voy a leer este aviso importante porque les decimos hay personas que deben de pasar los puntos donde se está bloqueando y una de las empresas es por ejemplo la encargada del recojo de basura este comunicado es importante solicitamos de forma respetuosa a la población establecida en los puntos de bloqueo de la ciudad permitir la circulación de nuestro personal operativo y administrativo que debe llegar a nuestras instalaciones para asegurar un eficiente trabajo en relación al recojo de basura una ciudad limpia garantiza la salud pública agradecemos su comprensión a esta tarea de primera necesidad es el comunicado que ha emitido la empresa Vegasolvi pidiendo tolerancia a la gente que está en los puntos de bloqueo para que los dejen pasar para poder realizar el trabajo de la limpieza de la ciudad importantísima muy importante muy importante Cristian HGV Cristian dice por acá pasa en la ubicación de la pataca de Tabo de Nasa según Danilo venía a bus según Danilo venía a bus Martito Ayler dice ¿por qué no lo mandas al periodista al parque industrial que todos están trabajando y no paran? pero si vos has pasado por ahí mandame un video pero cómo que no te gusta que te la desvíen la pregunta y cuando le preguntaste por qué las empresas grandes no paran te la chivió y te dijo otras cosas ¿por qué a ver las empresas grandes no paran? siguen, siguen solo es la gente que gana el día, el día, el día el día, el día el día, el día, el día buenos días Ciber aquí escuchando la radio en el plan 3000 al punto de ir a patear bueno y por qué no fue Camacho dice no sería contra el paro oye, ¿qué pasa con Camacho? lo pucho, ¿no? así está el panorama en el sexto anillo doble vía la guardia con efectivos policiales dice están los policías en el sexto anillo de la doble vía la guardia era donde habían amagues de enfrentamientos hace un momento ¿se acuerdan? que le mostramos el video hace un momento a ver un mensaje por acá buenos días estamos escuchando acá en Villa Primera y manden unos saludos por favor hoy no fuimos vamos a trabajar dice saludos para la gente de la Villa Primera de Mayo que está descansando el día de hoy un fuerte abrazo para todos donde hay pelea es en la zona de la tres pasos al frente tres pasos al frente y cuarto anillo se agarraron a golpes entre persona que quería pasar y persona que estaba bloqueando a esto no se tiene que llegar estas imágenes no se tienen que dar en esta jornada de paro interinstitucional mira no se soltaba estas dos personas que agarraron uno le hizo una llave lo tumbó al suelo y no se soltaban por nada cuarto anillo avenida tres pasos al frente ocurría esta esta pelea de dos personas ahí en este punto de bloqueo mira ahí está había una persona que los separaba claro porque lo que hace es dar una mala imagen a esta zona y a las personas que están en este punto de concentración en este punto de bloqueo eso ocurría en el cuarto anillo avenida tres pasos al frente mira se están agarrando a puñete esa pelea esta es pelea de verdad pelea callejera tipo UFC no se separar pero que este no se te escape como se te escapó el disque productor pisar de la cabeza como que le pisó a ese que le quería bajar la hembrita ¿de qué estás hablando amigo? no entiendo hola Iber saludos de Buenos Aires atentamente ángel y anabel dice audio para monstruo Iber ponelo por favor hola japuche moderante moderante ya hubo charla pues tontis y tu gobernador no ha ido ¿dónde oye? en la reunión que hubo de los nueve gobernadores León Rodríguez aquí en la transmisión dice cafeterías hasta la doce no vamos a aguantar loco loco hambre y sueño mira mira zapataca más clinuda que la cabeza de Iber jaja jajajaja ay ahí viola protesto protesto pero que cochina envidia dios mío la cafetería y estrellarse con la pobre pelada esa ¿qué se está estrellando? nadie se está estrellando ¿no has escuchado? pobre guiámonos dios mío vien a la que cobre lo que le da la gana protesto ya listo ahí está ¿y se está estrellando más mis mostritos la sabe felices y ahí yo potento porque quise comprar salteña de cochero y está cerrado jajaja yo la voy a hacer ¡Lucu! ¡Lucu! A ver... Ponelo, ponelo el audio, ponelo el audio. No, 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 no tengo audio. A ver, Iber, voy a leer un mensaje de aquí de la transmisión. Juan Pablo Basualdo dice, qué pena llegar hasta esta circunstancia para hacer respetar los derechos de cada persona y de los departamentos. Ahí está opinando un cafetero en la transmisión. Después, Rino Ronald dice, qué opa ese tipo. ¿Por monstruo o por quién lo decía el cafetero? Elvis Vallejo dice, esta ciudad estamos volviendo como los Daliá. Ya somos Daliá y no cruceños, es lo que dicen algunos cafeteros por los bloqueos. Me imagino que dice eso. Esos son los mensajes de la transmisión acá en la página de Radio. Hola, buenos días, monstruitos. Mandar saludos al kilómetro 15, Cumbre de las Américas, son tu antiguo barrio. Sí, yo vivía por ahí un tiempo. Iber y Tadizaki, ¿qué hace aquí? Dice, no, mucho, no, mucho me importa Tadizaki. No. Hola, Iber, buen día. Yo protesto que mi jefe no atacó el paro aquí en Brasil. Seguimos trabajando. Lúcu, lúcu. Hay mujeres, mujeres. Julio César Quevedo dice, cafetería hasta las 4 p.m. No, tranquilo, pues. Hay audio. Buenos días, Iber. ¿Por qué están trabajando las empresas? Caramba. A ver, decime, Iber. Pero anda bloquea pues allá el ingreso. Claro. ¿Qué querés que yo sepa? Hola, Iber, pasame el audio de Evo, dice, y la naturaleza, por favor, dice. Esa patasca cuesta 100 dólares, dice. Porque se parece a Albertina, esta clinuda. ¿Qué tenemos en deporte? Iber, lo último en información deportiva, me lo acaban de mirar recién, calientito, calientito. Calientito, calientito. Dice, el técnico Adrián Romero, que era entrenador de Universitario de Sucre, acaba de renunciar. Él presentó su carta de renuncia. La dirigencia le aceptó y finalmente se termina leyendo. Después de votarlo al anterior técnico que venía haciendo buena campaña y que estaba ahí peleando entre los primeros lugares que es el señor Cerrudo. Lo votaron, trajeron a este técnico argentino. No le dio nunca la vuelta al equipo. El equipo está en zona de descenso directo. Entonces, de la tabla acumulada hablo. Y en la última, en esta tabla de este torneo, llegó al único que le ganó fue a Oriente. O sea, ¿cómo puede ser que el peor equipo del campeonato de este y del anterior le haya ganado a Oriente? A Oriente. Oriente que, no sé, ya no mete miedo a nadie. Antes vos jugabas contra Oriente, Bucha decía, imagínate ese equipo. Venía y te jugaba de igual a igual en cualquier campo. Entonces, Adrián Romero, Richard Roja de Tomayapo, ya no son más entrenadores de estos dos equipos. Y el tercer técnico puede ser Platini Sánchez. Y el cuarto, ojalá sea Venega en uno de estos partidos. Oye, vos querés llevártelos a todos con vos, ¿no? Claro, hay que irnos todos. Que se vayan todos, dice Silvestre. Si se va él, que se vayan todos. Vamos con los resultados. Ya de la fecha de la división del fútbol profesional boliviano, ahí están los resultados. Mira, el día viernes arrancó, ¿no? Así es, el día viernes arrancó la quinta fecha del torneo. Royal Party empató 2 a 2 con Palmaflor. No puede ser que el arquero tan malo de verdad se haya equivocado de esa manera como se equivocó. Empataron 2 a 2. Real Santa Cruz le ganó 2 a 1 a Oriente Petrolero. Lindo partido con una cantidad buena de público. Uabirá le ganó a Nacional Potosí 2 a 1 también en un buen partido. Eso pasó el día sábado. Ahora vamos a ir a ver el día domingo, los partidos del día domingo. Pónelo el otro, por favor. El otro, ahí está. Always Ready goleó 5 a 0. Tomayapo se marcó uno de los goles más rápidos de la historia del fútbol boliviano. ¿A qué minuto fue? 12 segundos. 12 segundos. 12, sacaron, ¡boom! Dicen que el más rápido es a los 8. Sí, eso es lo que sí. Según la estadística, el gol más rápido se dio a los 8 segundos. Este sería el segundo gol. 12 segundos. Después viene el gol de Hugo Varga a Real Potosí, igual que le hizo Blooming a Real Potosí, 16 segundos. Después viene el de Chico da Costa, 18 segundos. Y así terminó el partido 5 a 0. Después de Stronger le metió 4 a Aurora y Cochabamba. Independiente Petrolero le ganó el clásico chuquizaqueño 2 a 0 al club universitario que no tiene técnico. Ahora vamos a ver a quién lo ponen porque no tienen plata. Son equipos pequeños que no pueden contratar a un buen técnico y habrá que ver. Pero también aquí hay técnicos baratones. Está Pepe Peña, que es un buen entrenador. Está el Copito Andrada. Ah, también, ¿no? Sí, que a ellos les encanta trabajar y lo hacen por una cantidad de dinero baja. No es que te cobran caro. Y son muy buenos técnicos. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces. Son los resultados. Blooming no jugó, ¿no? Blooming juega el 3 de agosto. Es decir, la próxima fecha. ¿Con quién juega? Con Universitario de Vinto. Ah, no. Tres puntos a la olla. Sí, y tres puntos también el día jueves frente a Wisterman de Cochabamba. Ah, no. Tres puntos. Son seis puntos a la olla. Y arriba no vamos. Buenísimo. Y nos vamos a la punta, dice. Vamos. Vos te vas a ir mañana, maldito. Donde nos tenemos que ir es a Qatar. Pero nos vamos a ir a Qatar con Coca-Cola. Porque magia es vivir el Mundial desde Qatar. Participá por uno de los cinco viajes a Qatar 2022 y viví la Copa Mundial de la FIFA junto con un acompañante. Solo tenés que comprar tu botella personal, ya sea Coca-Cola sin azúcar, Coca-Cola original, Coca-Cola Fantao Spray. Buscás el código debajo de la tapa blanca y lo envías al número de WhatsApp, 788-89-933. Promo destapá un grito de gol con Coca-Cola. La magia de creer. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad del juego. Nos vamos a Qatar junto a Coca-Cola. ¿Les parece o no les parece? Bien, Iber. Aquí me hacen una pregunta. León Rodríguez me pregunta. Silvestre, ¿quién será el técnico de la selección? Y para vos, ¿quién querés que sea el técnico y arquero de la selección? Yo creo que hay que buscar arquero. No tenemos. ¿El cordano? No, cordano no, ya no. Ya terminó, ya. Y el técnico tiene que ser un técnico que haya clasificado a una selección al mundial. Gareca. Un mundialista. Por si acaso lo de Gareca es falso. Ya estaba circulando una información fake. Ya fue monstruo cafetero que lo publicó. Es falso. Lo que es verdad es que están haciendo como un casting para buscar al técnico. ¿Están pidiendo currículo? ¿Verdad? Son muchas cosas. Un saludo para el arquitecto Richard, el negro, y todos los trabajadores en Norte, La Molina, fieles oyentes del programa. Dice, saludos para ellos. Hay un cafetero de la línea 79 que está de cumpleaños. Saludo para Santiago Jiménez, que está de cumpleaños. Un fuerte abrazo, maestro. Buenos días, Iber. Estos paseños, masitas, antirracistas, no quieren el censo. Dice, porque quieren dar las migajas a los demás departamentos. Dice, hola Iber, acabo de llegar a mi trabajo por el Urubó, maldito paro, pero me vine escuchando a la cafetería y mil disculpas a mi colega que está saliendo ahorita y a mi tóxica que no me dejaba de llamar. Dice que porque no llego rápido a mi puesto. Saludos, Iber. Dice, saludos a todos. ¿Por qué no abrilla el mes boliviano? Porque está lesionado. Protesto, protesto, porque la cafetería está trabajando. Deberían estar en su rotonda, con su patasca clinuda, para todos los cafeteros, dice. Bueno, en el próximo paro descansamos. Ya descansamos, dos días, 48 horas, querido. ¿Qué cosa? ¿Qué? Es muchos productores de buscadores. Mucho flojo, ¿no? Estoy cansado de estar más cerca, vive. Está cansado de estar sentado, dice. ¿No puede sentarse, papito? ¿Qué pasó a ti? ¿Le duele? ¿Chichío? Ya son las diez y media. Vamos a la música, ¿ya? Vamos a la música. Enseguida venimos con la parte final de la cafetería. Están locos y creen que nos vamos a quedar hasta las doce. Hasta las doce. Vamos a la música. Ya venimos enseguida. Con la despedida. Gracias. 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 Adecuadamente, evitando la contaminación al medio ambiente. ¿Verdad, oiga? No botes la basura en cualquier lugar. Generás micromasurales y se llena de moscas, ratas y otros insectos. Ay, pucha. Bueno, pues. Entonces, de ahora en adelante, guardo la basura en una bolsa y espero al camión recolector. Vega Solvi y Emma Cruz, trabajando por una ciudad más limpia. Si tiene consulta, llame a nuestra línea gratuita 812-8342 o visite nuestra fanpage Vega Solvi, Bolivia. ¿Problemas en el motor del vehículo? Maestranza Barriguita le da una solución profesional y garantizada con servicios de soldadura, recondrucción de culatas y motores, reconstrucción de coronas, rectificación, reparación de bombas hidráulicas, cepillado de bloc, fabricación de engranajes, trabado de marcha y, lo más importante, el afinado de motor de todo tipo de marca y vehículo. Maestranza Barriguita los espera en la central de la avenida Tomás de Leso número 93 en el Plan 3000 en la avenida Che Guevara y en el Parque Industrial en el Quinto Anillo Avenida Perimetral. Maestranza Barriguita. Trabajo profesional y garantizado. ¿Cacera, qué le pasa? ¿Por qué está así con esa cara? Antes, cuando no quería crédito, me llovían las ofertas y ahora que lo necesito, nadie aparece. Antes me rogaban, me llamaban a cada rato y ahora nadie se aparece. ¡Uf, usted! Ingrese pues a créditoquienpuede.com. Así solicité mi crédito yo. ¿Cómo? Présteme su celular. Aquí escriba créditoquienpuede.com. Espéreme un ratito. Ah, ya está. Ahora ponga el bonto que quiere. Sáquele foto a su negocio y a su carnet de identidad. Y apriete aquí y ya está. ¿Nada más? ¿Y ahora qué hago? Espere un ratito que ya la van a llamar. Sí, soy yo. Claro que quiero crédito. ¿De qué banco es usted? Yo, ¿no ves? Así es. Usted solicita su crédito y al ratito lo llaman de todos los bancos para ofrecerle su crédito. Porque con CQP, eso de ir banco por banco es cosa del pasado. ¿Por qué elegir ser parte del Efecto UPDES? Porque acá creces, descubrís y te formás con los mejores. Puedes estudiar una materia por mes en el horario que más te convenga y así ser dueño de tu tiempo. Aprendes a valorar, esforzarte y comprometerte con el mundo. Elegí ser parte del Efecto UPDES para lograr tus metas. Convertite en un profesional de éxito. Aquí, en la universidad más grande de Bolivia. Vení. Inscripciones abiertas. Universidad Privada Domingo Sabio. Radio Mix Calamador Contra los dolores es aquí Si te duele la cabeza o la fiebre te molesta El perfecto alivio para ti es Calamador Contra los dolores es aquí No lo necesites Toma Calamador Toma Calamador Y al dolor se va Calamador Es del Grupo Alcos Para los niños Calamadorcito Radio Mix La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien. Si los síntomas persisten consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes. Venta libre solo en farmacias. Domingo en la mañana Julio entra decidido a encarar su consola de videojuegos Se desliza del sillón Enciende el televisor Abre una gaseosa Está libre Está solo Estira la mano Agarra el mando Y presiona estar No Vuelve al menú presionando Retroceder Esto está de locos Julio deja el control Agarra sus chuteras Se levanta del sillón Va para la cancha Va Va Y se levantó Nunca es tarde para volver a la cancha Vuelve al deporte con Dextroton Dextroton Recarga Y recupera energía Dextroton es un producto de droguería Inti Con salud todo es posible Sol intenso Use semisombra En cultivos Viveros Huertos Invernaderos Construcción Lavaderos de vehículos Y otros Exija la auténtica brasilera Dura el triple que los otros chinos o peruanos Distribuye para Bolivia Lona Forte Quinto anillo Entre la radial 17 y medio Y Piraí Teléfono 353 0855 Celular 773 00209 Santa Cruz Bolivia Magia es volverte el influencer de tus amigos desde Qatar Participa por uno de los cinco viajes a Qatar 2022 para dos personas Solo tienes que comprar tu producto personal favorito de la familia Coca-Cola Buscar el código debajo de la tapa blanca Y enviarlo al WhatsApp 7888-9933 Y vive la Copa Mundial FIFA en Qatar Hay cientos de premios Más TVs Consolas y sillones Recuerda que con Coca-Cola tienes más oportunidades de ganar Coca-Cola La magia de creer Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Radio Mix ¿Qué? La gasolina en Bolivia no sube de precio y ni siquiera ahora con la guerra Ucrania-Rusia ¡Qué loco! Porque en Ecuador se disparó 30%, en Argentina 18%, en Chile 40%, en Brasil 49%, en Paraguay 59%, Perú 64% Y ni hablar de Uruguay, 84% de incremento y Bolivia 0% ¿Crees que es magia? ¡No! Es gracias al modelo económico boliviano que piensa en el bienestar de la gente y cuida tu bolsillo El Estado hace muchos esfuerzos para que el precio de la gasolina se mantenga estable Y nuestra plata no se entre al tanque de nuestro auto ¡Ah! Tengo una presentación ¡Chao! Estamos creciendo con estabilidad Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de la Presidencia y Viceministerio de Comunicación Arranca la etapa final de este gran proyecto El Puente Metropolitano 1 Más de 92 millones de bolivianos de inversión Una obra que traerá más desarrollo para Santa Cruz de la Sierra y Porongo Una obra que conectará dos municipios Dará oportunidades a cientos de productores Y le dará calidad de vida a mucha gente 420 metros de longitud Moderna iluminación Ciclovía y acera peatonal Una obra que demuestra que se hace gestión trabajando Es un mensaje del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz ¡Hola Julio! ¿Qué haces? ¿Y de qué estás renegando? ¡Hola Pablo! Mira vos, otra vez con el auto fregado ¿Cómo quisiera aprender mecánica automotriz? ¡Ja ja! ¡No pebro! ¡Derezo, tapas y lango! ¡Andate Simón Bolívar! Estudia en el Instituto Simón Bolívar Con 33 años de experiencia Mecánica automotriz Autotrónica Maquinaria pesada A nivel técnico superior saldrás con título en provisión nacional Horarios a tu preferencia Mañana, tarde y noche También tenemos cursos de capacitación En electricidad automotriz y mecánica de motos Inicio de clases 15 de agosto Estamos ubicados en la calle Rómulo Justiniano número 28 Rotonda del avión pirata primer anillo Para consultas 767-97-194 ¿Por qué elegir ser parte del Efecto UPDES? Porque acá creces, descubrís y te formás con los mejores Podés estudiar y trabajar al mismo tiempo Apoyado por nuestra plataforma virtual de aprendizaje Y asistiendo a clases una vez por semana Aprendes a valorar, esforzarte y comprometerte con el mundo Elegí ser parte del Efecto UPDES para lograr tus metas Convertite en un profesional de éxito Aquí, en la universidad más grande de Bolivia Vení, inscripciones abiertas Universidad Privada Domingo Sabio Inyectale vida a tu motor en el próximo cambio de aceite Con Restaurador de Motor Producto americano que aumenta la fuerza y comprensión de tu vehículo Evita el gasto de aceite y el humo Ya no pienses en cambio de anillas ni rectificación Con Restaurador de Motor en tu próximo cambio de aceite Búscalo en el tercer anillo interno Entre Cancha Royal y Alto San Pedro En el Pico de Plancha Pedidos y consultas al 720-147-47 Restaurador de Motor Producto americano Exige el holograma de seguridad Radio Mix Cuando el vino es vino es santo patrón Yo vengo de la tierra, semillas y el sol Y tengo la avena, la viña, la uva, el sabor Yo soy el que viene a tu mesa de amigo, de padre, de fiesta Santo Patrono Es el vino de hoy Santo Patrono Esencia de Tarija Elaborado por Bodegas Gullman Tradición desde 1930 Santo Patrono Venta prohibida a menores de 18 años Radio Mix Hidrolágeno Q10 Colágeno hidrolizado con vitaminas, minerales, antioxidantes y sin azúcar Reforzado con coenzimas, Q10 y delicioso sabor a naranja Además que es fácil de llevar y práctico de preparar Disfruta de una piel radiante, uñas fuertes y cabello saludable Con hidrolágeno Q10 Encuéntralo en las principales farmacias de tu ciudad Radio Mix Hola, soy Lorgio Tejada Yo recuerdo que antaño los techos de la tapera eran muy húmedos Infinidad de arbolingos crecían ahí arriba Eran tejas de arcilla que se ponían una a una Lentamente Como la loseta No como la teja española de ahora Que viene en placas Se instala rapidingo Y conserva todo el estilo de la teja clásica Teja española de Duralit 100% libre de asbesto Duralit Construcción en evolución ¿Viste lo que hace? Y después decir Después dice ¿Por qué me tratas al aire? Mi papá me reclama ¿Qué? Ah, no, no tenía que decir eso Escuchame, escuchame No me hagas hablar No me hagas hablar Estamos de vuelta Con más de la cafetería Último bloque Señores Nos vamos En esta jornada Pero hay que ver cómo volver a la casa Para poder almorzar Así que Gracias a todos ustedes Podrían mandar felicitaciones A mi esposa Ana María Lima Que hoy cumpleaños Dice Pero por supuesto Que pasen lo flojo Muchas felicidades Para la señora Ana María Lima Que hoy está de cumpleaños Que la pase bonito De parte de su esposo De parte de toda la familia Ahí que la quiere muchísimo Y le desea todo Pero todo lo mejor Felicidades, señora Mucho periodista coqueto Ah, escuchame Periodista Periodista ¿Será que...? Ya le plantó a la patajita ¿Será? Claro Recuerdos de una radio ya extinta En Santa Cruz Dice Por allá Por el año Noventa y siete Ah, muy bien Vamos a volver a hacer Ese tipo de radio ¿Ya? Es falta de cultura Radialística Mierda ¿Cómo quisiera Que haya paro Totingo los días? ¿Por qué oía? Así ustedes justifican Su sueldo de diez mil Quedándose hasta las once ¡Ja, ja! ¡Loco! Oye, ¿verdad? Ya nos pasamos, ¿no? Oigo, no Vamos a llamar a alguien Que está de cumpleaños El día de hoy Ya Esperamos un rato A ver Vamos, Diego, por acá Avenida Cumavi Dice Julio Gracias, muchas gracias Vamos a llamar a Sonilda Sonilda Cumpleaños de mi esposa Dice, hacerle una bromita Son de los de aboli Que el semestre que pasó Ella reprobó la materia Anatomía Hola Aló Buen día Con la señora Sonilda Sí ¿Cómo está? Un favor Le estamos hablando aquí En la Universidad Udabol Sí Queríamos comunicarle Lo que pasa es que tenemos Una deuda suya Tenía que pasar a cancelar No, no me informaron Nada de eso Lo que pasa es que tiene que pasar A cancelar hasta hoy Si no pasa a cancelar Hasta las 11 de la mañana Va a perder la materia De anatomía La última que cursó Pero si no me informaron nada Por eso le estoy informando Señora O señorita Señora o señorita Pero ¿Cómo voy a ir a pasar ahorita A cancelar Si hay paro? ¿Cómo paro? ¿Usted está apoyando al paro Señorita? ¿O señora? ¿Usted apoya a los golpistas? ¿A los oligarcas? Eso Pero No creo Oye, ya no se ría Le estoy hablando en serio Ya ¿Sabe qué? ¡Feliz cumpleaños! Gracias Feliz cumpleaños Señora Sonilda Antes de que comiencen ahí Ah, dice que son Ahí nomás Ya Señora Sonilda De parte De verdad le hicieron cosquilla De parte de su esposo De parte de Cristian De parte de su hijo Anderson Que la quieren muchísimo Dice que es la reina de la casa Le desean lo mejor Y que cumpla muchos años más de vida ¿Ya? Muchas gracias Gracias Bueno Muchas felicidades Ahí está Felicidades Y que la pase bonito Ya Que tenga un bonito cumpleaños Escuchá lo que dicen acá Quédense Hasta las 12 Dice Si ustedes quieren trabajar En la cafetería Son puros de allá El único allá Aquí es el mamá de Condori Soy yo Yo soy Gutiérrez Querido Porque yo nunca he visto un camba Uno cincuenta Querido Camba de uno cincuenta Pero Si mi mamá de Condori Era más alto Que este pey Mucho Chuño deshidratado ¿No? Hola buenos días Ibar dice Me puedes mandar saludos Te escuchamos con mi familia Patricia Y mis hijos Alejandro Keila Y Gabriela Ahí está Para Alejandro Keila Y Gabriela Que están en sintonía de la radio Felicidad Quédense No van a poder pasar a su casa Quédense No van a ir hasta mañana Está loco ¿Cómo nos quiere el pueblo? El pueblo nos ve Y no le se pase 20 mensajes 20 mensajes Oye nos vamos ya Che Nos vamos Ya es 11 menos 10 minutos de la mañana Gracias a todos ustedes Ha sido un placer Haber acompañado Este inicio de la jornada de paro Interinstitucional Determinado en Santa Cruz de la Sierra Ojalá se llegue a un acuerdo Ojalá Podamos Realizar nuestras actividades De forma tranquila Ojalá que Los encargados de Brindar una solución A la población Se puedan sentar Y puedan llegar a un acuerdo A una solución Por este tema Saludos a la gente Que continúa Escuchándonos ahí En los puntos Donde se encuentran A la gente Que ha hecho De todo Para llegar a su fuente laboral También A la gente que está trabajando Mañana volvemos 6 en punto de la mañana Chao Silvestre Hasta luego Iber Nos vemos el día de mañana Ya espero que Esto se solucione Porque También es un peruicio Para la gente Que tienes que ir a la votación Maldito ¿No? ¿O no? O que haya más paro Este está queriendo más paro ¿No? No mentira Hola Arreglen este tema Y que ya no perjudiquen A la gente también Que se gana la vida Al día a día Y nos vemos mañana En la votación Mucho Yo me llamo de monstruo ¿No? Quiere pues Quiere Chau 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 A todos los cafeteros Tengan un bonito día Pásenla Un bonito día Y nos vemos el día de mañana A las seis de la mañana En punto Chau Sigan escuchando las radios Se van a quedar con muy buena música programada ¿Qué querés vos? ¿Querés mandarle un saludo? Oye ¿Tú no te vas a llevar? Si no no te va a llevar Tienes que llevarnos Mirá el otro Mucho ¿Sabes qué? Déjalo al paisano Que se vaya a pie Siempre ¿No? El campo Siempre contra el paisano Siempre Contra el colla Siempre ha sido La víctima Y después Cobrando mil dólares Vení querido Vení 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 Él lo va a llevar A nuestra casa Tiene la misma sonrisa Del dientes Oye ¿Verdad? El multiverso ¿Cuándo irá a ver Un paro De los interculturales? Dice Espera Antes que venga Para mandar saludos Que pasen los flojos Una vez más Por favor Porque la cafetería Se complace En mandar una felicitación Muy especial A Leonela Camacho Vidal Que hoy está de cumpleaños De parte de toda su familia Ella es una futura licenciada En fisioterapeuta Y ginecología Que siga siendo Una excelente hija De parte de su papá José Camacho Justiniano Y su mamá Betty Vidal Honor Muchas felicidades Para Leonela Camacho Vidal Que está de cumpleaños El día de hoy Que la pase bonita Felicidades Listo Ahí está Ahora sí cafetero Vamos Hay que pagarle La llevada Mentira ¿Querés mandar saludos Para alguien? Sí ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué lo mirás a Silvestre Y te asustás? Primera vez que salí Primera vez que salís en tele Saluda a tu mamá A tu papá Y a todos los que te están viendo Que se encuentran en Buenavista En Buenavista Ya Y para mi padre Que está trabajando Y para tu papá Que está trabajando Oye ¿Vos sos pariente de Silvestre? ¿No? ¿No? Amigo Novio Pareja ¿Ustedes son pareja? No Listo ¿Dónde lo vas a llevar ahora? A su casa Lo vas a llevar a Mostro ¿Verdad? Sí También lo vas a llevar No 50 pesos que te pagaste Este tiene plata Este cobra mil dólares Tiene plata Que no saiga el burro Se dieron que mande saludos Y con ese va a ser mi pago Listo ¿Quién te dijo que los saludos Eran tu pago? Silvestre Silvestre Maldito Oye Se parece fotocopia del diente Dice Igualismo Vení a ver Silvestre El multiverso Oye Que no lo lleve a Mostro Dice Que ese se vaya a pie Dice Por paisa Para ser amigo de Silvestre Hay que ser dientón Dice Está preguntando A ver Ponerlo los dos Mira No vamos señores Pero hay un audio acá antes ¿Qué dice? Iber Está bloqueando La virgen de Cotoca Desde El matadero Para adelante Hacia El octavo anillo Todo está bloqueado No hay por donde pasar Maldito Coya Gracias viejito Entonces puedo entrar a mi casa Gracias Muy amable Silvestre va adelante O atrás en la moto Están preguntando Atrás Siempre atrás Adelante Adelante Dice A ver hay otro audio Un vicio como el café Gracias por leer los mensajes La cafetería Se vuelve un vicio Dice Como el café Bueno Nos vamos señor Hablando del café Pronto Ya Nos vamos Gracias Hasta mañana A las 6 con la cafetería Como trito Chao 6 y media Se suma todo el equipo Nos vemos Maldito